Luego, luego terminamos Luego hablábamos poco y después no volvimos a vernos Nos faltó ser maduros y hacer algo más al respecto Y me pregunto, ¿cómo hubiera sido estar contigo hasta el día de hoy? Como tanto prometimos, te estaría besando con tanta ternura Y en vez de estrellarte, viviría para ti Te lo juro por Dios que esta vez no te dejaba ir Se acabó y después no volví a ser el mismo No dejé de extrañarte y jamás te lo conté Quise escribirte más de una vez Donde quiera que estés Espero que estés bien Y así es, Hazel Torres Te estaría besando con tanta ternura Y en vez de extrañarte, viviría para ti Te lo juro por Dios que esta vez no te dejaba ir Se acabó y después no volví a ser el mismo No dejé de extrañarte y jamás te lo conté Quise escribirte más de una vez Donde quiera que estés Espero que estés bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!